amigos aquí estoy en brasilia un sitio curioso con muchos máster estos son unos verdaderos máquinas cada uno en su territorio que los voy a poner en un aprieto de verdad voy a coger a víctor como estamos bien bien que la música es magia y tú eres también magia o sea que no canto pero a mí me han dicho que aquí hay un canario que está loco por subir a la lista del billboard americano que lo tiene complicado tengo complicado porque dije que no era tu mundo tío mi mayor problema es que el cumpleaños feliz no lo entonó bien pero ya estoy a punto de conseguirlo ella a punto de conseguir aquí tenemos a un culé un culé muy culé muy culé estamos tristes esta semana y la anterior apasionado de la música de bruno más y de los lanzamientos algún día voy a proponerte un lanzamiento pero no lo voy a decir aquí porque me meto en un libro luego lo digo micrófono cerrado qué pasa crack es el gran máster qué tal estás cómo van qué contáis aquí estamos en esta ciudad que bueno no sé si es la ciudad es donde se grabó walking tape y bueno qué estás contando tío pues nada no estoy muy bien aquí que música te gusta dimos un grupo que te haya marcado para mí es el tío que más me inspira me pone va luis sprinting el voz ese para mí es me pone las pilas es un referente me inspira y porque porque algo más que por la energía no 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 es no están su música me encanta su letra me encanta pero es para mí es un ejemplo es un tío que tiene cerca de 70 años creo que el 23 de septiembre cumplió los 60 y 70 años y nos da una lección cada vez que vamos a sus conciertos tío cuatro horas sin parar lo da todo y saca cada concierto saca su mejor versión un tío con 70 años con lo que habrá corrido y que le siga demostrando que es el amo de la pista pues para mí es para quitarse el sombrero no es tanto la música es es pura energía y todo lo que rodea y me consta que es un tío cercano y sencillo que eso hoy en la música es como yo tengo un un recuerdo de un concierto que hizo en san sebastián que cayó la del pulpo estuvo todo el concierto lloviendo tormenta eléctrica y el tío en vez de bueno suspender el concierto salió al concierto y en vez de estar debajo donde estaba el sotechao salió al público y se caló con nosotros eso es empatía eso es bueno pues todo el público la grandeza sting es de ese palo también es un tío comprometido con sus más con los problemas de las personas no más aleja a ti te gusta la música a mí me flipa la vista tu chica aquí al lado por si me intentas engañar que pueda también decir no dani es mentira a ver si me escuchas no consigo un mundo sin música la vida sería todo todo es mágico sin música la vida sería un error sería un grave error solo tienes que ponerte a la piel de cuando haces algo y lo haces lo mismo añadiendo de música por ejemplo en eventos presenciales incluso en fiestas familiares total cambia todo el contexto que le da a esa circunstancia alessi tú que eres un súper experto en diferentes parcelas del marketing digital si un grupo musical que ayer en tus manos tú que es lo primero que harías para algo diferente rompedor porque tú eres tú eres de los míos de los que no te gustan que te cataloguen y etiqueten con el más de lo mismo tienes que crear tu propia comunidad y un artista lo que debería hacer ahora es crear como su propia tribu gracias a las redes sociales que el marketing eso es lo que van a hacer que una ya no es conseguir clientes para que vayan a tus quieras conseguir un fan que es mucho más totalmente diferente y yo empezaría a hacer cosas que otros artistas no estén haciendo te pongo un ejemplo muy simple que es hablar de tu propio propósito de tu filosofía de música tu marca y seminarios online facebook live youtube live un montón de técnicas que ahora están al alcance de las manos que antes tienes que invertir un dineral para poder llegar a esa gente si además tú que eres un súper experto en ventas tú eres partidario de que un artista venda algo más que tickets para sus conciertos totalmente claro totalmente incluso cuando ya tienes una marca reconocida tú puedes empezar a hacer a vender de como tú has llegado ahí por ejemplo puedes empezar a hacer crowdfunding totalmente para empezar a generar algo más que algo más de dinero que no sea sólo con tickets de giras de bolos de discos sino con tu merchandising puedes organizar un retiro de cuatro días con 50 fans como tú has hecho ahora en el caribe no con un precio más alto para tener ese acceso a ti pues la gente al final lo que quiere no es tu música aunque si los enganchas por eso pero cuando se quedan la retención viene por tu propósito que la gente no debería sólo cantar canciones si se fijan en michael jackson como se llama el chico este que es buenísimo bruno más bruno más por ejemplo va más allá de canciones la gente los va a ver por cómo su personalidad su forma de ser lo que comparten su esa energía y eso es lo que atrae y engancha y retiene que es lo más importante a un fan que bueno vamos a seguir andando vale yo no sé dónde vamos pero vamos a continuar creo que aquí esto es una ciudad deserta hables ha sido un esto es brasilia la capital de brasil chao